Dos personas quedaron detenidas, se hacían pasar como policías y estaban armados, así lo aseguraron personas afectadas por ellos. Luego los trasladaron a la Fiscalía para empezar con las investigaciones. Fueron capturados en el sector de la floresta al sur de Coyequil. Según personas perjudicadas, los dos se hicieron pasar por supuestos agentes de policía, de ahí que no confiaron en la aparente autoridad. Desde este punto comenzó todo. Se hicieron pasar por policía, agentes, nos cogieron a mí y prácticamente me arrimaron, que decía, agente, agente, papel, papel, y yo solo cogí un motor y salí soplado porque no se veían con la policía. Aparte de todo, los aparentes gendarmes tenían una supuesta arma de fuego. Muestran una pistola, que no sabíamos que era de jugueta, que me dice, bueno, policía, 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 policía. Y dice, toda la pared, toda la pared, hasta manes que estaban en el callejón, los manes cogieron y decomisaron algunos teléfonos. Y ahí otros, 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 también los cogieron y estaban filmando contra la pared. ¿Con qué los intimidaron? Con un pistola de jugueta. La fiscal encargada del caso asegura que las investigaciones están en proceso. Las indagaciones determinarían lo que ocurrió. Que estaban haciendo parar a ciudadanos que andaban en el callejón, charlándose en unas motocicletas con la finalidad de extorsionarlos presuntamente. Ellos indicaron que ellos no estaban extorsionando a nadie, sino que ellos habían dado aviso a la policía de lo que estaba sucediendo, porque al parecer eran otras las personas las que estaban asaltando. Informó Julio César Saona.